¡Hola! Ahora sí, ya en este intro no tengo permitido explayarme absolutamente nada porque ya edité lo que sigue y pues restan sus buenos minutos de video, así que rápido. No, en esta ocasión no va a haber una anécdota de la infancia, aunque lo amerita. Pero sí, regreso a clases. Este video tal vez lo debí de haber sacado hace unas semanas antes para que diera tiempo de hacer estas cosas que voy a enseñar el día de hoy. Pero pues si no lo saben, yo entré a la escuela en Abril y voy a terminar en Noviembre, así que no tengo un horario normal como las personas normales, así que no me di cuenta del espacio y tiempo y hasta que escuché a una señora decir ya van a entrar los niños en la escuela, ¿verdad? ¡Qué tráfico más horrible va a haber! Y ya dije, wow, 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 ¿cómo que van a entrar los niños en clases? ¿No acaban de salir de vacaciones ayer? Solamente tuve como dos, tres semanas, cuatro de no tráfico. Yo no voy a regresar de vacaciones a ningún lado porque no tuve vacaciones, pero el espíritu, aquí está. Bueno, el día de hoy te traigo este video en donde te voy a enseñar cómo tener tus cuadernos bien bonitos. Esto es algo que yo hacía antes cada regreso a clases y hoy lo voy a compartir con ustedes. Yo antes dependía de lo que me gustara en el momento y de eso hacía una temática y forraba mis cuadernos o los decoraba, pero pues ya no es así. Pero ahora me di cuenta que lo que está de moda y es muy bonito y a todo el mundo le gusta, incluyéndome a mí, lo que es estético, asteric, la palabra clave para absolutamente todo esto. Y con motivo de este video me puse a investigar qué es la palabra asteric que conlleva con esta palabra y encontré muchísimas cosas, demasiadas. Saturé de información un poquito a mi cerebro. Ya tengo demasiados datos que almacenar, como todas las canciones de... Y así Shawn Mendes, pero Shawn Mendes está castigado porque anda con Camila Cabello y eso no me gusta. No me cae bien la chava, perdón, perdón, no me cae bien. Creo que no es culpa de Camila Cabello, es que cualquier mujer que esté con Shawn Mendes la voy a odiar. Ajá, asteric. Hay muchos estilos y subcategorías de asteric que si eres muy estricto lo podrías seguir, pero si eres como yo solamente vas a tener una combinación de cosas bonitas y te vas a pintar, depende de cómo te sientas, de repente estás como muy rosa pastel y de repente eres punk darks, así que, pues sí, no soy capaz, yo al menos yo, de seguir algo como esto al pie de la letra. La palabra asteric la encontramos en muchos lados, en Instagram, Pinterest, el maquillaje, la ropa, accesorios. En YouTube, de hecho, te enseñan cómo ser asteric, incluyendo estilo de vida y la escuela. La escuela. El día de hoy dividí el asteric en mis tres propias categorías y de estas tres hice dos cuadernos de cada uno. O sea, seis cuadernos. Sí, seis. El primer estilo es el vintage. Como lo dice su nombre, es un estilo que lleva elementos antiguos y colores tierra. Para mí hay dos tipos en este estilo. El primero es más elegante, donde podemos ver una inspiración europea muy notoria. El color dorado en joyería y las perlas. Y la otra, su categoría, podría ser el vintage más retro, siendo un lado más juvenil. Fuente de sodas, acetatos y estilo vaselina. Para todos los diseños voy a estar utilizando libretas tamaño profesional. Para esta libreta, primero calculé el centro y 10 centímetros de arriba hacia abajo. Después abrí mi compás a 3 centímetros y marqué el círculo en donde había hecho la marca anteriormente. Después lo recorté y con una lima de uñas emparejé el círculo para que quedara perfecto. Para forrar el cuaderno utilicé papel kraft. Para hacer el círculo puse el papel más o menos en el lugar en donde quedaría y lo aseguré con un poco de cinta adhesiva para que de esta forma diera la vuelta y calcara el círculo en el lugar preciso. Después recorté este círculo que tracé. Voy a estar utilizando plástico cristal. Recorté un pedazo del tamaño del círculo que está en la libreta y luego lo pegué con silicón caliente. Se calienta mucho el plástico con el silicón así que para quedar segura que pegó no utilicé mis manos sino algo más. Ahora para crear los chicles utilicé foamy o goma eva de los colores rojo, azul, amarillo, verde, blanco y rosa y con una perforadora empecé a hacer estas pequeñas bolitas. Para que el plástico no se pegue debe de haber una separación entre sí. Para esto con mi compás abierto a 3 centímetros hice un círculo en foamy negro lo abrí un poco más y tracé otro. Recorté el círculo más grande y después el de adentro para así quedarme con una rueda que después pegaría con silicón en el cuaderno alrededor de la ventanita que hice. Pegué un pedazo más de plástico al papel craft que ya tenía listo para forrar mi cuaderno igual utilicé una regla para asegurarme de que pegará pero también que no me quemara. Ahora sí puse el silicón caliente en la rueda de foamy negra y con mucho cuidado para que coincidiera el papel lo pegué a la libreta y el resto del papel lo pegué con silicón frío ya que de esta forma es más manejable el pegamento y puede llegar a todas las esquinas y pegar mejor. Con el silicón caliente se notan las líneas en donde pasó la pistola. Para el cuerpo de la máquina utilicé foamy rojo pero puedes cambiar el estilo usando color rosa pastel o azul o verde u otro color que quieras. Usé un círculo que quedó del papel craft para guiarme y de esta forma dibujé con marcador permanente negro la tapa y después el cuerpo de la máquina. Yo en esta ocasión estaba muy segura de mis habilidades y lo hice a mano pero puedes imprimir moldes o guías para este diseño o para los otros que vas a ver a continuación. Después no quedó más que pegar estas piezas e hice detalles pequeñitos con foamy color gris y por último le pegué unas bolitas en diferentes partes de la libreta para toque final y listo. Para esta libreta voy a usar una página de una revista pero que sea de papel grueso sirven las portadas y contraportadas de una revista. Una página normal al pegarse se puede arrugar así que no es lo ideal. Para este diseño voy a hacer una cámara vintage con foamy color gris voy a marcar un rectángulo de 10 centímetros por 4 y marqué una línea de medio centímetro como contorno. Después con este mismo color dibujé los botones todo esto siempre teniendo una imagen de referencia. la otra pieza de color gris sería la parte que va arriba del lente y marqué 4 centímetros de la parte más larga y de ahí fui haciendo los detalles de la forma de esta pieza. Luego vi que le sobraba un poco la pieza más larga de la cámara y simplemente corté y después para asegurarme de que iba bien junté las piezas que ya tenía la parte negra igual que la parte más larga de las piezas grises fue de 10 centímetros de largo y 4 de ancho para el lente abrí el compás a 2.5 centímetros al ver que ya quedaba perfecto procedí a dibujar con pluma blanca los detalles de un lente tomé un pedacito de plástico cristal y lo pinte con plumón permanente negro y para difuminar el color le agregue una gotita de acetona y rápidamente con el dedo difuminé para que el color quedara uniforme luego corté el círculo en donde iría el cristal del lente y pegué el plástico con silicón caliente y con mucho cuidado para no quemarme junto al lente necesitaba una pieza que dibujé enseguida con el foamy gris y abajo llevaba una tira delgada más o menos de un centímetro también en color gris para hacer el efecto de que llevara argollas la cámara utilicé dos aritos y perforé el foamy y lo cerré con pinzas después junté todas las piezas para estar segura de que estaba lista la cámara y lo pasé en donde se pegaría luego tomé una tira de foamy color café claro para dar el efecto de una correa de piel y les hice un hoyito con el compás y los pegué detrás de los aros y así quedó la portada pero en la parte de atrás le pegué un foamy color café claro todos los cuadernos les pegué una contraportada solo que cambiando los colores depende del diseño estilo kawaii pastel este estilo tiene una influencia bastante grande con la cultura asiática siendo también caracterizada por estar llena de colores pastel o si no se quiere este lado tan femenino aún así se respetan los colores claros como lo es el blanco y a veces está inesperada en los años 90's Sailor Moon Tamagotchis computadoras Nintendo son algunas de las cosas características de este estilo el Tamagotchi también es muy fácil de dibujar lo juro simplemente es un óvalo un poco más más ancho de la parte de abajo y luego se agrega una mitad de círculo en la parte de arriba y una pequeña ventanita en medio como se puede ver en la imagen lo recorté y lo utilicé del lado contrario de donde tracé con plumón permanente después 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 teniendo como referencia el rectángulo de la ventanita del medio del Tamagotchi marqué en foamy rosa este rectángulo y le dibujé unos pequeños piquitos que tienen como adorno normalmente estos aparatitos o tenían o tienen todavía hacen no estoy seguro si los hacen todavía quiero ok y ahora esto es opcional y lo van a estar viendo en otros diseños en vez de pegar piezas encima de otras dibujo sobre la pieza más grande el adorno para después recortarlo y que embone después como rompecabezas una vez más utilicé un pequeño pedacito de plástico para que sirviera como la ventanita del Tamagotchi y dibujé a un munito en la parte que quedaría atrás después dibujé los detalles con plumón permanente e hice tres hoyitos con una perforadora en donde estarían los botones del Tamagotchi y en el foamy rosa también los hice para que las bolitas que quedaran las embonaran en la pieza color turquesa para forrar el resto del cuaderno utilicé foamy color rosa el mismo que utilicé para la pieza del Tamagotchi y con el resto que sobró de la ventanita lo usé como guía para recortar el foamy base en este caso el color original de la libreta me gustó para ser el fondo del Tamagotchi pero si a ti no te gusta puedes usar una hoja de color para que se vea el fondo como me pareció un poco básico este diseño hice una cuadrícula simple con plumón delgado azul para que diera más estética y después le colgué una cadenita de bolitas que normalmente vienen en los Tamagotchis y le hice un colquijito de estrellita después con una perforadora y hoja maría le pegué en todo el rededor estrellitas como adorno este parece muy difícil y científico lo sé pero no lo es simplemente es de prestar atención en los detalles aunque sean muy pequeños lo primero que hice fue dibujar un óvalo estrecho para que fuera la parte interior de un plato con foamy blanco y dentro de este óvalo hice otro más luego con el mismo color de foamy hice estas pequeñas piezas que serían ingredientes dentro de un plato de ramen dos huevos y otros que no sé muy bien qué son pero yo lo vi en una imagen y los he probado y están bien sabrosos y también una cucharita pero solamente la mitad porque la otra va a estar dentro del plato dibujé unos como frijolitos muy pequeños en foamy verde y recorté con unas tijeras chiquitas el interior para que solamente quedaran contornos estos serían los cebollines después dibujé donde quedarían las yemas de los huevos y recorté con cuidado los óvalos otra vez esto es opcional yo voy a calcar la pieza en foamy amarillo para que sea su yema con foamy café hice una pieza más que serían rectángulos uno encima del otro luego me di cuenta que le hacía falta color y con foamy color blanco hice esta figurita que yo sé que es cangrejo porque ya lo he probado que lleva adentro una espiral rosa otra vez esto es súper opcional pero a mí me encanta complicarme la vida y utilice foamy rosa en vez de dibujar simplemente una espiral ahora con color negro recorté dos rectángulos de foamy que serían el alga ya segura que acabé con las figuritas hice una línea dentro de lo que es el plato en donde iría el caldo del ramen y con un foamy que era café lo pinté con spray color cobre voy a utilizar otra vez el método de embonar piezas luego en color naranja hice una pieza de lo que sería la parte de abajo del plato como eran muchas piezas decidí pasarlo primero en una hoja negra para pegarlo todo como las piezas son muy pequeñas opté por pegarlas con silicón frío para evitar accidentes y así acomodé cada una de las piezas y le puse caritas a lo que le faltaba con foamy café corté tiras muy delgadas y las pegué en forma de que parecieran fideos después que quedé contenta con el resultado del plato recorté la pieza entera de este papel y lo pegué en la superficie en donde quedaría y como detalle final corté dos pedacitos de foamy café para que fueran los palillos y dibujé el humito y como en el diseño anterior sentí que era muy básico y le hacía falta algo así que hice otra cuadrícula pero esta vez con plumón rosa estilo artístico relax como es de imaginarse este es algo más relajado y juvenil hablamos de una chica o chico de california artístico que les encanta la naturaleza las imágenes que representan siempre este estilo son los girasoles cactus o plantas en general aguacates los parches tenis entre otros se usa mucho el negro pero también los colores muy llamativos entre ellos el amarillo siempre resalta y el verde la forma de esta cámara es rectangular pero de orillas ovaladas la parte de arriba la hice de unos 9 centímetros y la de abajo de unos 10 luego con referencias empecé a hacer sus piezas la parte en donde se agarra para tomar la foto fueron dos piezas para que tuviera volumen igual que los botones y el lente que terminaron siendo dos piezas igual que en la primera cámara utilicé un pedazo de plástico y después lo pinté con marcador negro y con una gotita de acetona difuminé el color agregue cuantos detalles me fueron posibles en color turquesa y blanco con plumón permanente también en color turquesa pinté los detalles que vienen escritos en la cámara original con foamy blanco hice un rectángulo con una ventanita para que imitara una foto polaroid con una imagen de una revista lo usé para que fuera la foto pero en este caso puedes poner lo que tú quieras sea de revista o una foto tuya o con alguien o de alguien y también le agregué un pedazo de plástico al principio iba a ser la libreta con este fondo tropical pero al final decidí que fuera en una base amarilla y después pegué hojas de plantitas que venían en una revista y las pegué alrededor de la cámara y vamos con el último este igual va a ser con un color amarillo de fondo este también es uno con el que se maneja con una imagen de referencia primero lo que hice fue dibujar la silueta del tenis completo en el foamy negro después en foamy blanco seguí la forma en donde irían los calcetines o sea el resto del pie después identifiqué en qué parte iría la suela para después cortarla y calcar la forma exacta en foamy blanco para después juntarlos en esta ocasión yo sí lo recomendaría hacer así porque se ve mejor pero también lo podrías pintar con pintura acrílica blanca con este método también hice las rayas de los lados de los vans y luego dibujé y recorté rayas para hacer las agujetas y yo no tenía foamy color piel pero sí pintura así que le di una capa de este color después ya junté todo en una hoja negra para armar las piezas y con un pedazo que tenía de mezclilla por ahí aproveché un pedazo en donde tenía la costura para pegarlo de forma que parecieran las piernas pero también hice el dobladillo ya armada toda la pieza seguí con el fondo usé una parte de plantitas que me gustó de una revista solamente utilicé un círculo para que pareciera una ventana después dibujé un girasol y le di sombra con marcador naranja hice la parte del medio con foamy café pero también le di color con plumones y con foamy verde hice el tallo pero esta vez lo marqué con plumón verde para aprovechar que así quedará el diseño final y lo pegué junto a las piernitas para que tuviera un detalle más y listo y listo terminamos que la siguiente semana planeo traerles más si es que los quieres ver te puedes suscribir en el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse y también le puedes picar a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video y ahora si quieren que indague más sobre la información que encuentro en internet y haga un video sobre lo que es asterix y qué categorías y de qué se trata y qué onda lo pueden poner en los comentarios y lo haré con mucho gusto una cosita más me puedes seguir en mi instagram subo una que otra fotillo así como editada padre y no sé a lo mejor te puede gustar y pues ya no tengo nada más que decir bye